O sea, hay que dudar, hay que confrontar, pero yo creo que el camino para esto viene desde la tecnología. Yo creo que la tecnología va a permitir a las campañas y a los gobiernos hacer un ejercicio de fast check mucho mejor frente a noticias falsas, frente a propaganda malintencionada. Finalmente, quien tiene la decisión es el ciudadano, y como dice Pedro, contrastar, dudar de todo, de empresarios, de todo tipo de actores sociales, no solo de los políticos, de los partidos, de las organizaciones, y hacerse más preguntas de la cuenta. Yo creo que hoy también esa comida rápida de los medios de comunicación, ese snack de los medios de comunicación nos está también atrofiando un poquito esa capacidad de preguntarnos y de pensar más.